Tupper, Tupperware sigue evolucionando como tiene que ser Seguimos creciendo y llegando a cada rincón Con visión de futuro eso es evolución Tupperware conserva la esencia de toda la vida Yo me sigo empoderando con visión pero el querido Brindando oportunidad llegando a cada rincón Nuevas formas de trabajo eso es adaptación Brindando oportunidad llegando a cada rincón Y si tu no estas presente vengo a leer la rincón Tupper, Tupperware sigue evolucionando como tiene que ser Muy buenas tardes a toda nuestra fuerza de venta Sean bienvenidos a nuestro Tupper Conecta de semana número 4 Pero este Tupper Conecta viene cargado de muchas sorpresas Así que estén ahí súper conectados Y quiero darle también la bienvenida a Marcela Muchísimas gracias John, feliz de estar aquí con todos ustedes Con la linda fuerza de ventas de esta maravillosa compañía En este Tupper Conecta de semana 4 Así es, pero bueno vamos a dar inicio Como no que con nuestra canción tema de este 2023 Para iniciar con energía, bailando y gozando Como todos lo sabemos hacer Así que avancemos con nuestra canción Tupper, Tupperware sigue evolucionando como tiene que ser Seguimos creciendo y llegando a cada rincón Con visión de futuro, eso es evolución Tupperware conserva la esencia en toda la vida Yo me sigo empoderando, son mis dos, pero bueno querida Tupper, tu oportunidad llega, lo acaba rincón En las formas de trabajo, eso es adaptación Tupper, tu oportunidad llega, lo acaba rincón Y si tú no estás presente, Virgo, arena, rompión Tupper, tupper, buen sigue evolucionando como tiene que ser Sigue, sigue Tupper, tupper, buen sigue Evolucionando como tiene que ser Sigue, sigue Traigo más gente, sigo creciendo Yo me empodero y sigo vendiendo Me adapto a la tecnología Si estoy con ti no es presencial También tenemos lo virtual Yo me adapto a la tecnología Empoderándote siempre, Tupperware Conectamos con la gente como tiene que ser Empoderándote siempre, Tupperware Conectamos con la gente como tiene que ser Vivo aquí mi sueño Forjando mi futuro y después yo soy dueño Lo vivo, vivo Vivo aquí mi sueño Forjando mi futuro y después yo soy dueño Tupperware Tupper, tupperware Sigue evolucionando como tiene que ser Sigue, sigue Tupper, tupperware Sigue evolucionando como tiene que ser Sigue, sigue Un año más para celebrar Para sembrar, para cosechar Y para alcanzar nuestras metas, metas Tupper, 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 tupper Vamos a crecer Tupper, 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 tupper Tupper, tupper, tupper Tupper, tupper, tupper Tupper, tupper, tupper Vamos a crecer Tupper, tupper, tupper Tupper, tupper, tupper Empoderándote siempre, Tupperware Conectamos con la gente como tiene que ser Como tiene que ser Tupperware Bueno, y ahora vamos a iniciar dándole también la bienvenida a todas nuestras regiones del país Y quiero iniciar dándole la bienvenida a toda la región Caribe Así es, y le damos también la bienvenida a toda la fuerza de ventas de la región Transformando Sueños Liderada por nuestra querida Lizeth Medina Y ahora nos cambiamos de zona geográfica del país y nos vamos a darle la bienvenida a toda la región genial liderada por Alba Gutiérrez Y seguimos dándole una calurosa bienvenida a toda la fuerza de ventas de la región Encuentro liderada por nuestra querida Nancy Mejía Y continuamos ahora dándole la bienvenida a toda la región occidental liderada por Alba Lucía Borges Bueno, y finalizamos esta bienvenida con nuestra querida región fiesta liderada por Sonia Mesa Y me imagino que se estarán preguntando todos por qué este par de locos tienen una silla aquí en el medio, ¿no? Sí, sí Aquí vacía Bueno, es porque hoy tenemos una invitada muy especial que queremos que comparta y esté aquí representando a la región fiesta En este lanzamiento de semana 4 de nuestro Tupper Conecta Así que le doy la calurosa bienvenida a nuestra querida Sonia Mesa Sonia, bienvenida Gracias, muchas gracias Bienvenida, Sonia Gracias, qué rico estar aquí con ustedes y con toda nuestra fuerza de ventas Qué chévere, gracias Bueno, Sonia y Marcela, pues llegó la hora de hablar de la última semana de nuestro programa Conecta a ti y gana con Tupperware Porque se nos acabó todo este gran programa que tenemos con maravillosos productos y ganancias ¿Cómo les ha parecido, Sonia? Fenomenal, fenomenal comenzar enero con Tupperware es una belleza Los premios espectaculares Vamos a ver qué tenemos para semana 4 Así es, así que bueno Sigamos disfrutando de este maravilloso programa que le queda esta última semana Y vamos a reforzar este maravilloso activador de semana 4 Que tenemos en esta, esta, esta última semana ¡Gracias! 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 Que bueno, como lo acaban de ver, esta maravillosa línea de Xtreme Aqua Pero en un momentico ya los voy a traer y cuéntenos qué tal les parece, Sonia Pues nada más y nada menos que esta bellísima línea No los teníamos en este tamaño Xtreme Aqua para congelar colores bellísimos ¡Ay no! Muy lindos Yo sé que todos los quieren Marcela, ¿y qué? ¿Cómo se van a ganar esto? Bueno, estos espectaculares Xtreme Aqua se los pueden ganar muy fácil Y es con nuestros niveles que ya conocemos Entonces en el nivel base por pedidos de 315 mil pesos en esta semana 4 Podrán adquirir el set de 3 Xtreme Aqua por tan solo 30 mil pesos Y el valorado de este set de 3 Xtreme Aqua es de 210 mil pesos Así que saquen cuentas y vean la ganancia tan importante que les deja este espectacular set Pero no, pagar no, hay una opción para podermelos llevar como gratis que es como mucho mejor Ah, claro, claro, en nuestro maravilloso nivel plus, en el nivel plus Donde podrán recibir un set de 4 Xtreme Aqua completamente gratis Con una ganancia de 280 mil pesos que tiene valorado este set Así que ninguno se pierda, todos apúntense aquí, mínimo a este nivel plus Y digo mínimo porque tenemos uno todavía mejor, ¿sí o no? ¡Wow! ¡5! ¡Qué belleza! 5 Xtreme Aqua totalmente gratis por pedido de 530 mil pesos Cualquiera que llegue, todos azules, todos naranjas, todos rosados, lo que sea Súper vendibles, muy apetecidos por toda nuestra gente Así es que buenísimo, 5 Xtreme Aqua, 530 mil pesos, flete gratis, ¿no qué más? Adicional a todo, así que es una gran oportunidad de ganancia que tenemos en este activador de la última semana Así es, y en resumen, como lo vimos, pues nuestro activador y en general la ganancia de nuestros niveles es espectacular Si ustedes se fijan y sacan sus cuentas, desde lo que van a ustedes efectivamente a pagar Esta ganancia que hay en cada uno de los niveles, que en el nivel base va desde 317 mil 750 Es una ganancia de más del 135% Díganme dónde, en qué empresa logran ustedes tener un retorno sobre su inversión de 135% Nuestro nivel plus, ni qué decir, con ganancias desde 540 mil 50 pesos Y nuestro nivel max, con ganancias desde 650 mil pesos Así que todos conectados en esta semana 4 Para cerrar con brocha de oro nuestro catálogo número 1 y empezar con pie derecho el año Así es, Marcela, pero tenemos todavía más sorpresas aún Porque es que también tenemos un maravilloso acumulado Y recuerden que en semana 3 y semana 4 tenemos el siguiente acumulado que vamos a ver a continuación en video ¡Suscríbete al canal! Bueno, y cómo lo acaban de ver, este maravilloso acumulado, este set de cuchillos ¿Qué te parece, Sonia? No, maravilloso, es que tres piezas espectaculares Cuchillo, a ver, cambiemos Cambiemos Primero que todo, estos cuchillos a mí me encantan por la funda que tienen protectora Este es un cuchillo de chef buenísimo, espectacular para todo lo que necesitamos en la cocina Yo que no cocino mucho y lo uso mucho, bastante Viene este que no lo habíamos tenido con este diseño ergonómico Miren, el asa es diferente, también con su funda y es el de sierra Ideal para pan, pero también para frutas, como lo vemos en el video, para piña, para melón Espectacular, además los colores bellísimos ¿Y qué tal el ancha? ¿Se acuerdan cuando la tuvimos a la venta? Buenísimo, casi 400 mil pesos, viene aquí solita Viene con un súper protector que abre acá y lo podemos retirar para evitar cualquier accidente Yo esta la vendería, yo creo que yo en mi casa no tendría que ser peligroso De pronto en un mal genio yo haga alguna locura Pero en cambio venderla con toda seguridad para un restaurante, un chef, una persona que haga recetas Que haga banquetes, espectacular, así es de que este set valorado en más de 600 mil pesos Así es ¿Cierto? Como 640 mil pesos por ahí Y se lo ponen ya a los nuevos precios, así de que va a estar buenísimo Miren lo que se pueden ganar, gratis, absolutamente gratis, ¿verdad? Así es, Sonia, ¿qué tienes que hacer? Pues recuerda, estar activo en semana 3 Si todavía no has hecho tu pedido de semana 3, estás a tiempo Porque la plataforma cierra hasta mañana a las 9 de la mañana Actívate en semana 3 y vuelves y pasas pedido en semana 4 Y si acumulaste en estas dos semanas una venta de 1 millón 200 mil pesos o más Este maravilloso set de cuchillos lo vas a recibir completamente gratis Así que la ganancia es 641 mil 800 pesos Más la ganancia con los activadores gratuitos Mejor dicho, este programa es para que todos arranquemos el año con ganancias Que es lo que necesitamos después de un diciembre que como sabemos es muy gastador Así que bueno, los invitamos a que sigan usando nuestras redes sociales Y sigan compartiendo este maravilloso programa de Conéctate y Gana con Topper Bueno, y hablando de ganancia, tenemos también nuestros sets especiales Adicional a toda la ganancia que ya vimos, están nuestros sets especiales Así que iniciemos con nuestro set especial del nivel base Que es este espectacular mega molde Que delicia preparar allí postres, gelatinas para nuestros invitados, para nuestras reuniones Para los niños en la casa, es absolutamente versátil Y lo mejor de todo, ofrece una ganancia espectacular Porque al alcanzar una venta de 315 mil pesos Lo podrán comprar por tan solo 45 mil 900 pesos Y este mega molde está valorado en 104 mil 900 Bueno, y qué tal nuestro nivel plus de este catálogo De verdad que maravilloso Ese par de botes, pan molido, semillitas en un color muy lindo Nuestra Aqua Fresh que siempre será espectacular Dos litros, de verdad que muy muy buen nivel Ha gustado mucho, sé que se ha movido bastante bastante bien ¿Qué tenemos que hacer? Venta de 405 mil pesos y lo vamos a poder tener muy muy fácil Así que yo creo que este set de verdad Que particularmente siento que ha sido muy muy ganador Así es Sonia Y pues recuerden Van a pagar por todo este set tan solo 59 mil 500 pesos Y con la opción adicional de agrandarlo Donde tienen este agrande Con este maravilloso bote de toque mágico de frigo Para que sigas poniendo esa alacena perfecta Si lo quieres el de frigo Debes pagar adicional 26 mil 900 pesos Para que te lleves este nivel plus Agrandado completamente Pero bueno, como en este negocio Queremos invitarlos a que sigan incrementando esas ganancias A que aprovechen este cierre de catálogo Y le apunten siempre a su nivel base A su nivel plus A su nivel max Donde van a tener muchas más ganancias Como las que puedes ver en pantalla Tomarle una foto, una captura Para que te enfoques y digas Yo cuántos productos tengo que vender Para llegar al nivel base Cuántos para el plus y cuántos para el max Y ve y buscas a esos clientes Prospectarle seguimiento A tus consumidores frecuentes Para que logres alcanzar Cualquiera de estos pedidos Y tus ganancias con Topperware Sigan incrementando cada vez más Pero bueno, ahora Marcela ¿Qué tal si nos vamos con nuestros primeros sorteos De este Topper Conecta? Así que vamos a dar inicio Felicitando a las siguientes personas Y recuerda siempre Al inicio de la semana Registrarte a través del link Que lo puedes pedir con tu líder Con tu director Y de esa manera ya puedes participar De los sorteos Así que damos inicio Felicitando a Pilar Adriana Calderón Seguimos felicitando A Nuri Claritza Niño Felicidades a Wilman Ardila Felicitaciones a Marlene Cook A Lina Barahona Felicitaciones para Andrés Uribe A Luz Alba Viera Felicitaciones a Marta Patricia Costa A Lisset Vega A Adriana Marcela León A Javier Roldán A Cristian Jefferson Uribe A Jorge Grisales Felicitaciones a Verena Mesa Y cerramos este grupo De ganadores Con Pablo Pinilla Felicitaciones a Todos Y van a recibir En su casa Un pequeño obsequio Tupperware Pero bueno Hay más oportunidades Y hay más formas De generar ingresos Con Tupperware Y uno es A través de la venta Que es nuestro primer Pilar en el negocio Y el otro es Con ese segundo Pilar tan importante Que es el reclutamiento Que es el ofrecer La oportunidad Es el que más personas Puedan vincular A esta maravillosa compañía Y sacar provecho A las ganancias Que pueden tener Con nuestros productos Y modelo de negocio Y para esto Tenemos dos maravillosos Sets de ingreso Dos sets Por los cuales La persona va a pagar 50 mil pesos Pero estos dos sets Dejan unas ganancias Perfectas Desde el inicio En que la persona Se vincula Y son sets Completamente ganadores El set 1 Que contiene Nuestro ecotuit De un litro Y nuestro plato Microflash Rectangular Con divisiones Y también va a recibir Nuestro catálogo Y el set 2 Que contiene Un producto espectacular La mini fresquita Que debe estar En todas las neveras Del país Nuestro batilito Nuestro batilisto Que es súper demostrable Y también va a recibir El catálogo Como lo pueden ver En pantalla El set 1 Ganancia De 44 mil 400 de inicio Y el set 2 Ganancia De 50 mil 800 pesos De inicio Pero en este caso Sonia ¿Qué podemos hacer Para seguir Impactando a más personas Y ofrecer esta oportunidad? Bueno pues ¿Qué les digo yo? Primero que los sets Están espectaculares El precio Lo que vamos a invertir Realmente es poco Para comenzar A usar nuestros productos Entonces ¿Cuál es la idea? Contactar 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 Y contactar Si queremos de verdad Traer más gente Si queremos Como representantes Emprendedores Ganarnos ese bono A bordo Y ese programa Tan especial Pues hay que estar buscando Hay varias maneras Una siempre Hacernos visibles En el salón de belleza Poner Hablar Les voy a comentar Cómo comencé yo Hace muchos años En el salón de belleza Que quedaba en mi conjunto Le dije a la señora ¿A qué horas vienen más? Por ahí a las 10 11 de la mañana Me fui Con mis dos producticos Y empecé a hacer un stand Los stands Son valiosísimos Para contactar Personas nuevas Pero también El otro programa Que a mí me encanta Y toda la vida He trabajado mucho Son los referidos Pidan referidos Pídanle referidos A sus familiares Pídanle referidos A los clientes Que ya han tenido Y en fin Vamos a tener siempre Una lista de personas Posibles Personas Que se quieran vincular O que quieran empezar A usar los productos Entonces ¿Cuál es mi recomendación Súper especial? Primero Vamos a hacer una lista De personas A las cuales Vamos a ofrecer Esta oportunidad Les vamos a contar Que se ingresa Muy fácil Con cualquiera De estos dos sets Si es una persona De pronto joven Que trabaja Que estudia Le vamos a ofrecer Como yo Como tú Joven Que trabaja Y que estudia Entonces Vamos a ofrecer El set Transportar Pero si de pronto Es una ama de casa Me encantan Las amas de casa Jóvenes El set De refrigerar Es fabuloso Y vamos De a poco Enganchándolas Una vez La persona Empieza a usar Un producto Todo Pero él se enamora O no Marcelo Yo soy la enamorada Número uno De nuestros productos Claro Uno se enamora Después de que empieza A usar el producto Y ya Es sencillo Y ahí La tercera La primera Contactos La segunda Referidos Y la tercera Es una parte Que les voy a soltar Así Que ustedes de pronto Al principio Van a decir ¿Cómo así? Vinculen A sus mejores clientes Ese cliente Que ya le ha comprado Mucho Ya no le va a comprar Mucho más Porque pues va a llegar El catálogo Y va a decir Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Ya va a tener todo Pero esa persona Tiene un círculo natural Al cual le puede ofrecer Los productos Y empieza a ganar También por ofrecerlos Así de que Ahí están esos tres tips Vamos a ver A dispararnos Con esas vinculaciones Así es Pero bueno Llegó el momento También muy especial Y es el de conocer Nuestro catálogo Número 2 Pero para eso Quiero invitar También a alguien Muy especial De la compañía Y quiero darle La bienvenida A Humberto Rodríguez Nuestro jefe De brande Producto para Colombia Y Ecuador Yo los dejo Con Humberto Que les mejor dicho Tiene un catálogo De lujo Con el cual Los va a deleitar Hola Sonia ¿Cómo vas? Hola Qué rico verte Mira Le traje por San Valentín Estos hermosos corazoncitos Qué lindo Ya te voy a contar En qué los hice ¿Se pueden comer de verdad? Sí, de verdad Gracias Prefiero el catálogo Prefiero el catálogo Quiero que veamos Nuestro video Listo En catálogo 2 Queremos enamorar A nuestros consumidores Con soluciones prácticas Para el hogar Por eso El amor Será el eje temático En esta temporada De San Valentín Que inicia Encuentra Fabulosos productos Para ofrecer Regalables Y para compartir Con esa persona especial La nueva taza Crystal Lux Es versátil Para múltiples usos Podrás cocinar En microondas Vegetales Tortas Y más Llevar el almuerzo Y recalentar Sopas Arroces Entre otros alimentos Raya diversos alimentos En minutos Y mide la cantidad exacta Que vas a utilizar Con el rallador Pro con medidas Tiene la base Recolectora Con medidas En onzas Mililitros Y tazas Y el rallador De acero inoxidable Para obtener un rallado Fácil y rápido Estable Y seguro Los moldes de silicón Son perfectos Para preparar Diversas recetas Para sorprender A esa persona especial El mini delicias Con 19 cavidades Para tener un sinfín De preparaciones De dulce O de sal Al igual que el de corazones Con 6 espacios En forma de corazón Perfecto para tortas Gelatinas Y más Consiente a los que amas Con los Crystal Wear Grande Número 1 y Número 2 Que te permiten El ahorro de tiempo Cocinando en minutos En el microondas Solo tienes que levantar La válvula Antes de introducir Al microondas Y tendrás listas Todas tus preparaciones Y haz deliciosas infusiones O aguas saborizadas En la jarra Ilumina con infusor Y sorprende Con una bebida Refrescante Solo debes Introducir frutas Hierbas Hielo O lo que desees En el infusor Y sirve en los vasos Aloha Para llenar de color Tu mesa Enamórate De su funcionalidad Los frigo fechadores Te permiten Congelar tus alimentos Y mantener el orden En tu nevera Cuenta con disco fechador Para fijar semana Y mes de congelación Podrás congelar Gran variedad De alimentos Como carnes Frutas Verduras Sobrantes de comida Entre otros Y encuentra Fabulosas opciones Para ofrecer Como regalables En San Valentín Como el nuevo Ecoactive Y el corazón Keeper En este hermoso Diseño y color Perfecto para regalar Y enamorar Además podrás encontrar También muchas opciones Como los ecovasos Eco twist Eco termo Y muchísimos más productos Para poder regalar Y sabemos que los niños Están regresando a clases Por eso llegan los Practibasos Disney Scar Maléfica Y Cruella Devil Para acompañarlos en clases Y para los peques Que quedan en casa El tazón Yumi Yumi Es perfecto Para servirle la sopa Compota Cereal Fruta Y mucho más Encuentra también Fabulosas ofertas Imperdibles Al final del catálogo Te invitamos a compartir Con todos tus clientes El catálogo digital Para que encuentren Todas las fabulosas Soluciones que tenemos Para que se enamoren De Tupperware Y encuentren ese regalo Para su ser especial ¿Cómo te parece el video del catálogo? Maravilloso Muchos productos ¿Cuántos? 150 productos Seguimos con 150 soluciones Para enamorar En cada uno de los hogares de Colombia O sea, más no podemos pedir No, buenísimo Es un excelente portafolio Ese número me gusta Y mira todo lo que tenemos Para cada momento Tenemos un por qué Y un qué Entonces mira Con este molde Hice esos corazoncitos Perfecto Estos moldes son una maravilla Siliconados Perfectos Y no hay uno Hay otro que también Nos va a encantar Como portada Tenemos nuestra jarra Crystal Lux Un producto nuevo O sea, muy muy práctico Y versátil Mira, además el tamaño Perfecto Linda Coqueta Para microondas Qué capacidad tiene 500 mililitros De verdad que muy linda O sea, creo que esto se va a agotar Que vendamos mucho Tenemos productos como novedad Todos los que tenemos acá Son novedad Entonces tenemos nuestro Frigo fechador mediano Número 2 Alto Nuestro frigo fechador redondo Que está volviendo Y nuestro frigo fechador Grande número 2 Que aparecerá como una ruleta Yo no sé, Humberto Pero a mí este set me mató Miren esta belleza Realmente Mírenlo así Armar una nevera Armar un congelador Para que ellas puedan facilitar La organización en el congelador El alto Que es el ideal Para el pollo completico El pollito campesino completo Va a caber perfecto Varias pechugas Me gusta mucho para el pollo Este redondito Que es el de los helados Perfecto Y en la misma página Sale la cuchara para helado El complemento perfecto Y este no me digan que no Este cuando salió en amarillo También puede llegar en amarillo ¿Verdad? Va a poder este o el amarillo Va a llegar cualquiera A los dos Perfecto Frigo fechador grande Número 2 Súper, súper tamaño Súper apetecido A todas nos encanta Yo sé que este sed Vamos a vender muchísimo Estoy absolutamente seguro Tú llevas muchos años En la compañía Pero las personas Que nos están viendo No Entonces recordemos Que el dial Es para indicar La fecha Cuando estamos Guardando en el congelador Nuestro alimento Entonces sí sabemos Qué es lo que estamos conservando Porque pasa Fíjate que a mí me gusta Mucho congelar Fonditos Caldos Y a veces me pasa Que me quedan acumulados Varios Y no sé cuál es más antiguo Cuando va a ser una cremita Verduras Y de verdad que me pasa En cambio así Ya sé En estos días me pasó Tenía tres Tres fonditos Dije cuál es el más antiguo El fechador Espectacular Perfecto Y para regalar Entonces Además de estas soluciones Traje esta Porque realmente O sea es una novedad Tenemos nuestro Ecoactive Mariquita En 500 mililitros Un nuevo producto Pero se complementa muy bien Y mira Te traje más melos y todo Ay gracias Me puedo comer uno de verdad Dale sí Gracias Bellísimo Miren esto Regalable Amor y amistad San Valentín Estamos en San Valentín No era amor y amistad San Valentín Bellísimo No va a haber una chica Que no quiera tener esto Todos nuestros productos De transportar Son 100% regalables Porque quién no le puede Expresar el amor Cuando va al trabajo A las personas que quieren La universidad En el colegio En cualquier espacio Esos productos De transportar Son perfectos Este sed está Ganadorcísimo Muy lindo ¿Y esto? Entonces va Vuelve nuestra jarra Ilumina Con infusor En este espectacular color O sea perfecto Es la de dos litros La de dos litros La de dos litros Sí señora No la jumbo Sino la jarra ilumina Entonces perfecto Para ese momento De servir Y además darle decorado Con nuestros vasos Al hoja funciona muy bien Con nuestra bandeja Murano Empiezas a hacer El juego completo Sobre tu mesa En la línea morada También vi unos vasos Por ahí Sí señor Unos vasos así Que le hacen muy lindo Nuestros vasos maravillosos Además en este color Que está como muy de tendencia Estoy recordando a Freddy El color de tendencia El lila Fíjense y verá Que es verdad Es el color de tendencia Vuelve la tendencia lila Y también Nuestro rayador plus Vuelve también Un producto muy práctico Versátil donde podemos rayar Abrimos Para poder sacar Nuestro contenido O simplemente giramos Para poder tener Viene con unas medidas Impresas en el lado Para saber Qué cantidad de alimentos Ya estamos rayando Es un producto muy muy práctico Que además enamora mucho Esto no se oxida ¿Verdad que no? No Así es de que Además miren el diseño Realmente es muy muy lindo Ergonómico Y sin hacer reguero Estamos rayando la zanahoria Y no está toda la zanahoria Regada en el mesón Sino que va a caer allí Perfecto Y nuestro catálogo Comienza en semana 5 Que sigue siendo febrero Va de las 5 a la 8 Entonces aún están Muchos niños volviendo a clase Y todavía estamos En esa temporada escolar Entonces también Tenemos novedad para ellos Mira nuestro Hermoso preactivazo De Cruella O el de Ascar O el de Maléficos O sea Pero son nuevos personajes Perfectos Eso no los hablo tenido Nunca Nuevos decorados A ver con cuál me identifico yo Yo creo que tú con Ascar Y yo bueno Voy a pensar cuál de estas dos Pero bellísimos Súper prácticos Bellos Y tenemos para los más chiquitines Entonces tenemos nuestras confetinas Que ya las conocíamos Pero nuestros preactivazos Son los que tienen Nuevo decorado Herméticos Recuerden el sello Ideal para transportar No se riega Este para acá Y este para acá Perfectos Perfectos Y este platico Este platico es un nuevo producto Vamos a ponerlo aquí Vamos a dar un poquito de espacio Vamos a organizarnos un poco Y es nuestro tazón Yumi Yumi Entonces Nuestro tazón Yumi Yumi Cuenta con dos momentos El momento de la base Y el momento de la tapa Entonces Como dicen las abuelitas Puede ser la sopita Y el sequito Tal cual O la granulita Y la papilla Porque es para los más chiquitines Vamos a dar un poco de espacio Vamos a mirar Cómo se cierra Porque como esto es rígido No es un sello normal Todo pero bueno ¿Listo? Entonces vamos a probar Primero lo vamos a encajar En una parte Y lo abrazamos Como nuestros redondos ¿Listo? Y para abrirlo Tenemos aquí Las dos guías ¿Listo? Es hacer un poco de presión Para que el producto caiga Y lo vas a abrir Ok Y así puedes utilizar Los dos tazoncitos ¿Listo? Como lo que ahora vamos a hablar La papilla O la frutica Pues dependiendo del niño Ya el gusto Lindo Precioso Tazoncito Yumi 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 Entonces estas son solo Algunas de las novedades Sonia O sea en total Son alrededor de 20 novedades Que teníamos Entre nuevo color Nuevo decorado Productos nuevos ¿Cómo te parece? Bellísimo A mí me encanta Que hay buen portafolio Me encanta que hay mucho Producto de fácil venta Y me encanta Que haya productos También especializados Yo de verdad Veo un catálogo Súper súper ganado Sí Igual también O sea volvemos a que La idea es enamorar Tener un topper love Para esos consumidores Y dar esas soluciones Que enamoran O sea Y a partir de ese enamoramiento Ya podemos empezar A tener muchos más productos En la casa de ese consumidor Exacto Comenzamos Yo siempre recomiendo Comenzar con los productos Más guau Los que más hacen Un efecto de sorpresa Y uno se va enamorando Quieran o no Uno se va enamorando De los productos Así que de verdad Que me encanta Bastante producto Felicitaciones Muchas gracias Además enamoramos Por color Por diseño Por practicidad Por forma Por uso Por todo O sea Todo es para enamorar San Valentín Aprovechar regalitos Regalitos Enamorar Chévere Muy chévere Me gusta Bueno Bueno entonces Les deseo lo mejor En este catálogo Número 2 Va a ser muy exitoso Vamos a enamorar A muchos consumidores Y vuelvo y los dejo Con John y con Marcela Chao Que estés bien Cuídate Gracias Bueno Yo no sé todos ustedes Pero yo quedé Enamoradísima De nuestro catálogo Número 2 En una fecha Más tan especial Como es San Valentín Con muchos productos Nuevos Colores Hermosísimos Todos productos Regalables En esta época Tan linda Y ahora vamos Con un momento Muy muy especial Y es nuestro testimonio Para este catálogo Tendremos el testimonio De nuestra directora Blanca Lilia Carvajal De Ibagueto Lima De la región Transformando Sueños Blanca Lilia Es una directora Absolutamente Enfocada en el campo En hacer sus actividades Allá afuera En reclutar En contactar Se rodea De todas sus emprendedoras También para salir al campo Para generar Todo ese movimiento Tanto de venta Como de reclutamiento Afuera Es una mujer Que se reta Que se traza Grandes metas Y las logra Ella ha estado Con nosotros En la cumbre Se gana Todos los programas De verdad Que es una mujer Muy muy guerrera Que lidera su equipo Con el ejemplo Y por eso La tendremos a ella Como testimonio En este catálogo Felicitaciones Blanca Lilia Así es Me uno también A esas palabras De felicitaciones A Blanca Y quiero también Compartir con todos ustedes Este video Que Blanca nos deja Como testimonio También Hola Mi nombre es Blanca Lilia Carvajal Directora de la unidad Tierra Prometida Del distrito Pasión Región Transformando Sueños Hace 5 años Tomé la decisión De ser directora Taperware En el cual Me he sentido muy bien Porque he viajado He conocido Maravillosas personas Además He generado ingresos Para mi hogar Y mi familia Doy gracias a Dios A mi esposo A mis hijos A mis clientes A mi unidad Que siempre han estado ahí Para apoyarme La invitación Es para que Tú también Hagas parte De esta oportunidad De esta carrera Y de aprender Y conocer Muchas cosas Interesantes Que nos tienen aquí En Taperware Bueno Blanca Pues nuevamente Muchas gracias También por esas palabras Y nos vamos ahora A continuar Con nuestros segundos sorteos De nuestro Toper Conecta Así que a continuación En pantalla Nuestros nuevos ganadores Y iniciamos este grupo Felicitando a Cati Licona Seguimos Felicitando a Karen Márquez A Jenny Díaz A Naís Bermúdez A Evelyn Pinto Felicitaciones a Merly Peñalosa A Chirlita Tatiana Quintero Felicitaciones para María Maecha A Jennifer Forero A Jenny Martínez A Jairo Montenegro Felicitaciones a Marcos Enrique Rivero A Marta Luz Cedeño A Noemí Orozco A Noemí Orozco Y cerramos nuestro Segundo grupo de ganadores Con Mirna Torres Felicitaciones Y sigan todos conectados A estos maravillosos Toper Conecta Cada semana Y participando En las posibilidades De ganar Algunos de estos Obsequios Toper Pero bueno Llegó la hora De cerrar este Toper Conecta Que vimos un Catálogo Maravilloso Conocimos de Primera Mano Con Sonia Que en serio Muchas gracias Por compartirle A toda La fuerza de ventas Esos productos Novedades Junto a Humberto Mucho éxito Para todos En este cierre De catálogo Número 1 Que necesitamos Cerrar en alto Con nuestro programa Conéctate Y gana Con Toper Así es John Y recordemos Que todavía Nos queda Esta semana 4 Para sacarla Del estadio En sus ganancias Sacándole todo El provecho Al programa Y compartiendo Nuestro catálogo Digital Recuerden que Compartiendo ese link Llegamos a millones De personas Con solo Un clic Así que Compartamos el catálogo Saquemos de todo El provecho Ganemos también Invitando a otras personas Compartiendo la oportunidad Para todos ellos Y nada Disfrutemos también Desde ya Y empecemos a compartir Nuestro espectacular Catálogo Número 2 Quiero darte las gracias Sonia Un agradecimiento Muy muy especial Por estar aquí Con nosotros Compartiendo con toda La fuerza de ventas Compartiendo tu experiencia Y tu maravilloso Conocimiento del producto Y de este negocio Gracias Gracias por la invitación Me encanta Me encanta compartir Y bueno Yo me quiero despedir Diciéndoles Aquí se gana plata Aquí podemos De verdad Tener un ingreso Importante Que nos toca hacer Trabajar Nos toca salir Nos toca buscar El producto es espectacular Y no nos hace quedar mal Nunca Así es que Yo los animo a todos Primero a que se ganen El trofeo de semana 4 No vayan a dejar De ganarse Los Aquestream Vale la pena Yo sé que todos Se los quieren ganar A trabajarlo ¿Cómo? Contactando Contactando a nuestra familia En fin Vendiendo dos productos diarios Haciendo demostraciones Como quieran Pero vamos a trabajar Muy, muy juiciosos Por ganarnos eso Para poder empezar Rapidito con el catálogo Número dos Que me dejó Matada Quedé enamorada ¿Será por San Valentín? Yo creo Muchísimas gracias A ustedes por haberme invitado Y bueno Cuando quieran Aquí estaré Aquí seguimos Y estaremos compartiendo Con todos nuestros líderes Un abrazo muy fuerte A todos ustedes allá Y éxitos esta semana Topperuel sigue Evolucionando como tiene que ser Seguimos creciendo Y llegando a cada rincón Con visión de futuro Eso es evolución Topperuel conserva La esencia de toda la vida Yo me sigo empoderando Con mi Topperuel querida Brindando oportunidad Llegando a cada rincón Nuevas formas de trabajo Eso es adaptación Evolucionando oportunidades Llegando a cada rincón Y si tú no estás presente Víctora de la rincón Topperuel sigue Evolucionando como tiene que ser Sigue, sigue Topperuel sigue Evolucionando como tiene que ser Sigue, sigue Traigo más gente Sigo creciendo Yo me empodero Y sigo vendiendo Y me adapto a la tecnología Si estoy contigo es presencial